Anhelos Anhelos tengo de verte, vida mía Anhelos de sentirte cerca de mí Anhelos de besarte noche y día Fui en que mi amor solo existe para ti Tú fuiste la ilusión de un hombre joven Sin experiencia en la regla del amor Que como un tonto cayó bajo tus redes Tendida con engaño y con traición Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Que por tu causa es que sufre Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Que por tu causa es que sufre De un alma triste y sentida Anhelos tengo de verte, vida mía Anhelos de sentirte cerca de mí Anhelos de besarte noche y día Y es que mi amor solo existe para ti Tú fuiste la ilusión de un hombre joven Sin experiencia en la regla del amor Que como un tonto cayó bajo tus redes Tendida con engaño y con traición Si los anhelos se cumplen Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Que por tu causa es que sufre Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Que por tu causa es que sufre